La Fiscalía General del Estado de Tabasco logró sentencia condenatoria con penas que en su conjunto suman 33 años 3 meses de prisión en contra de Jesús Antonio N., a quien la autoridad judicial encontró responsable de los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa acabada por hechos ocurridos en el municipio de Sentla. En la resolución, el Tribunal de Oralidad le ordenó también el pago para la reparación del daño y la suspensión de sus derechos políticos y civiles. Las indagatorias y pruebas aportadas por la institución permitieron que la autoridad judicial girara en su oportunidad la orden de aprehensión para su localización en la carretera federal Frontera Villahermosa en julio de 2021, quedando desde entonces sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva en espera de una sentencia. De acuerdo a la información asentada en la causa penal 213-2021, Jesús Antonio N. era investigado por diferentes hechos, quedando las penas de la siguiente forma. Por el homicidio calificado de un sujeto, se le dictó pena de 20 años de prisión, mientras que por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa acabada en agravio de otro sujeto, recibió 13 años y tres meses de prisión. Noticias TVT